Hola, soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar es la sensibilidad de los brazos en toda la embarcada y también vamos a medir el peso que entra en el endocavital ultrasound en la vagina en tres diferentes posiciones. ¿Qué tal? Soy el Dr. Gustavo Quiroz. El tema que vamos a hablar el día de hoy es la sensibilidad que tiene en pechos a lo largo del embarazo. También vamos a ver la diferencia que hay en la profundidad, en la vagina, en tres diferentes posiciones a lo largo del embarazo. Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias, doctor. ¿Qué edad tienes? Cuarenta años. Cuatro años. ¿Cuál es tu actor? ¿Dónde te dedicas? Al hogar. Ella es una esposa de casa. ¿De dónde eres? Ciudad de México. Ciudad de México. ¿Esta es tu segunda embarazo? Así es. Sí. Ok, vamos a empezar. Vamos a empezar. ¿Te sientes que la sensibilidad del brazo ha cambiado desde el principio de la pregnancy right now? ¿Sientes que ha cambiado la sensibilidad de los pechos del inicio del embarazo ahora? Sí. Justo en el pezón es donde siento un poco de dolor. Dice that in the nipples she feel a little bit of pain. En esta área, aquí, de 0 a 10, la sensibilidad? 8. Aquí? 10. Aquí? 8 igual. Aquí? 8. Aquí? 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 Sí. 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 So, we are going to the other side, mouthfear al otro lado. Here, in the upper part? 6. 6. So, this is much different. This is more sensitivity, with more sensation the right side. Tienes más sensación de lado derecho? Sí. 6 here? 8. 8 here? Un 6. 6 here? 8. 8 here? 8. 8 here? Here? Un 10. 10. So, both sides, the nipples are in 10. Ok, move in. Do you feel pain in every examination? Santista Valora, en cualquier exploración? No, ninguna. No? You ok? I'm happy with your baby. Just condenando tu bolet. Sí, doctor. She's very happy. No, ninguna. No, no. 7 7 8 8 las áreas más sensibles son estas ahora ahora en la arreola 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 ok el área más sensibles es el peso el área más sensibles es el peso y llegamos a 15 centímetros digamos a 15 centímetros no te sientes dolor? no estamos en 15 centímetros medio centímetro más estamos en 15 centímetros ahora mismo tiene 35.3 semanas de embarazo con todas las medidas vemos que la profunda de la vagina es más hemos notado que a lo largo del embarazo ha aumentado la profundidad de la vagina esto es porque muchas hormonas se empiezan a liberar y están preparando el área para que ya tengan un parto urea vaginal que se muestra esta bien? sí bueno muchas gracias por vernos nos vemos y hasta la próxima gracias por vernos, soy el doctor Gustavo Quiroz nos vemos ya hasta la próxima